¡Buenas noches! ¡Ven para los caninos! ¡Mami López! ¡Rocío López! ¡Y los papás de este palo! ¡Ostino Martínez! ¡Alegantemente! ¡Es tu rabia! ¡Que domina tu actitud de seguridad! El Señor Jesús Tus labios gritas Sale aquí Y no te creo Desde el perfecto No me cuantas y ya me arrepiento De más a la cuarta No me vuelvo A hacer infierno Piénsame que eso No me haga Háblame aunque sea con odio Temporada que no ni quiero por un beso Me voy no queriendo Te tengo que yo Yo voy en el silencio Si me acuerdo el odio mi feliz me va Yo me quiero, pero yo me quiero Dame una vida con deseo Yo me quiero, pero yo me quiero Si tú quieres, pero yo me quiero Te tengo que yo Yo me quiero, pero yo me quiero Yo me quiero, pero yo me quiero Amor, amor, amor Temporada que no ni quiero por un beso Me quiero, pero yo me quiero Yo me quiero, pero yo me quiero Háblame aunque sea con odio Me quiero, amor, yo me quiero Y si tú quieres, yo suspendo este vuelo Me quiero, pero yo me quiero Yo me quiero, amor, y yo me quiero Hay años que regalas en las mañanas Hoy se puede creer Yo me quiero, amor, y yo me quiero Con mi guitarra que imploro Yo me quiero, amor, y yo me quiero No te invito a que no puedo Yo me quiero, amor, y yo me quiero Yo me quiero, amor, y yo te invito a que no 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 te invito